Este es un trabajo que nos mandó Vicente, un profesor que se mete en tu mente. Te plantea unas ecuaciones y te deja inconsciente. ¿Estás seguro que quieres mirarle de frente? Él nos enseña los sistemas con los que aprobamos los temas. Al final del examen aparece un tema. Estoy harto de aprenderme estos teoremas. Sumas, restas, divisiones y multiplicaciones sirven para sacarse las oposiciones. Pero son más útiles las ecuaciones que para sabértelas te ayudan las canciones.